Buen día Federico, buen día Verónica, buenos días a los televidentes de América Televisión. Hoy a común fe y esperanza. La señora Juana está sirviendo los desayunos que antes daban para 120 personas, hoy sólo alcanza para 60, a lo mucho 70 personas. Hace dos semanas nosotros expusimos el caso de la falta de presupuesto en 21 ollas comunes de las 380 que hay en Villa María del Triunfo, porque ellas ya desde marzo estaban dejando de recibir los alimentos de Cualiguarma. Y bueno, siguen con este problema. ¿Por qué? La funcionaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social había señalado que en dos semanas iban a pedir la ampliación del presupuesto e iban a cubrir a estas 21 ollas comunes para que reciban sus alimentos mediante Cualiguarma. Esto no ha ocurrido en 14 ollas comunes de Villa María del Triunfo y es por eso que se ven en la necesidad de racionalizar los alimentos, porque obviamente tienen que subsistir en estos momentos, prácticamente. Con mayor razón ahora que no reciben la ayuda del gobierno. Yo me encuentro con la señora Juana, le pregunto señora Juana, habían señalado los funcionarios del MIS que iban a recibir ya los alimentos en dos semanas. Esto no ha ocurrido. ¿Por qué? ¿Qué les han dicho? Buenos días, sí, esa es la verdad. Dijeron que en dos semanas y hasta ahora no nos llega a los víveres y no tenemos, bueno, nos juntamos para poder nosotros preparar a algo, pues no, porque tenemos niños, ancianos, no, entonces de verdad que necesitamos esto. Yo no sé, nos dicen no hay presupuesto y no sabemos la verdad, señores. Usted desde marzo no recibe alimentos mediante Cali-Warmac. No, no se recibe desde el mes de marzo, ya estamos a fines de mayo y nada. No sabemos qué es lo que ha pasado. Y cuando se acerca a donde tiene que recibir los alimentos, ¿qué le dicen? Nos dicen que no hay presupuesto, nos dicen. Entonces no sabemos cuál es la realidad. Pero estaban en la lista. En verdad, ¿no? Porque ya pues ya vamos dos meses y no recibimos. Y hay, como le digo, hay niños, ancianos, hay personas que necesitamos realmente. ¿Qué van a cocinar hoy? Vemos que han hecho avena. Que en el papel tienen que darle a 120 personas, 120 raciones. Pero por este tema de la falta de alimentos, del presupuesto que no tienen y del dinero que no tienen, han tenido que dar a menos. Han tenido que racionalizar este desayuno y obviamente el almuerzo, señora. Sí. Hoy día vamos a preparar una sopita. Bueno, una vecina ha ido a comprar verdurita. Pero en el mercado todo está caro. Todo. El pollo, todo, todo. ¿Van a ser una sopa de verduras nada más? Sí. Y bueno, con huesito de pollo o patitas. Hueso. Eso es lo que se puede hacer, ¿no? Que lo que consiguen ahí de donación. Hasta la pata nos cuesta 8 soles el kilo. Sí. Nosotros hemos recorrido, venga señora Juanita, por favor, varios de estos lugares, estas ollas comunes. Y mucha de la gente que nos ha contado cómo tienen que subsistir y tienen que ir a los mercados incluso a buscar las sobras de las verduras, de las papitas que están a punto de malograrse, de los huesitos de los pollos que la gente no compra. Es la realidad, para que vean los gobernantes, la gente del Congreso, los congresistas, los funcionarios públicos, cómo viven estas personas en las partes más altas de la capital y que tienen que hacer maravillas. De verdad que yo me quedo impresionado con la fuerza, la fortaleza de estas mamitas que se tienen que levantar muy temprano, Federico, Verónica, preparar a sus niños al colegio, desdoblarse en las tareas, venir a la olla común, hacer los alimentos, primero el desayuno, de ahí el almuerzo y luego regresar a sus casas a hacer los quehaceres del hogar. Es de verdad admirable lo que hacen y ahora con este problema que se ha suscitado, Mari, ante la falta de presupuesto. ¿Se sienten engañadas, se sienten burladas por parte del MIS? Claro, muy buenos días, Federico, Verónica. Buenos días. Esta es la realidad que nos todas las 14 de hoy estamos pasando a diario. Lo único que nos dicen es que no hay presupuesto, que van a hacer un plan piloto. Pero que habrá. Ya se espera la respuesta del plan piloto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿El otro año? ¿Más meses? Esperar más tiempo y como puedes observar lo que está saliendo es de nuestro bolsillo, lo que estamos gastando nosotros. Muy penosa situación. Y como puedes ver, hay niños que necesitan de la olla común, las personas ancianas. Ahorita llega el frío, está lloviendo bastante aquí. Necesitamos de ayuda que nos apoyen con frazaditas, con ropas usadas, si es que tienen, para que los niños puedan abrigarse, ¿no? En el tema del frío ahorita y que nos apoyen bastante. Pedir también a los congresistas, como dice, si bien no es cierto, ¿no? Señora Dina, ya, o sea, fíjese en la pobreza de la gente, ¿no? Vea que en realidad sí se necesita, ¿no? Usted también ha sido regidora, también ha comenzado desde más abajo y ha visto la pobreza, ¿no? Mire la pobreza de la demás gente que sí necesitan ahorita de bastante ayuda. Antes de la ayuda, quiero que me comentes sobre ese plan piloto, porque hace dos semanas la funcionaria del MIS fue muy enfática en señalar que iban a abrir más presupuesto para estas 21 ollas comunes que dijo que estaban cerradas y es por eso que no habían sido empadronadas, lo cual era mentira también, porque ustedes nunca han cerrado. Esta olla, Fe y Esperanza, nunca cerró, ¿no? Ha debido estar empadronada. Claro. Pero, ¿qué te han dicho sobre el plan piloto? Eso es lo que quiero saber. Ya, el día de la reunión que nos subimos con todas las personas, lo único que nos dijeron fue que nos iban a dar supuestamente una tarjeta donde iban a mandar un dinero para nosotros poder comprar o de lo contrario si nos daban víveres, ¿no? Bueno, es la forma como nos han tratado de callarnos, ¿no? Pero no, en realidad no hemos visto hasta el día de hoy ese plan piloto, ¿no? Nos dicen que van a hacer las reuniones, estamos perdiendo más tiempo en reuniones, en reunirnos que en los que nos dejan la noticia de que sí se va a poder lograr, ¿no? Para las 21 ollas. A ver, vergüenza, de verdad. Ahí está el teléfono. 912-748-966, el número de ayuda para esta olla común, Federico, Verónica. Muy bien, muchas gracias. Sí, el tema es el padrón, ¿no? O sea, aparentemente no los incluyeron. Esperemos que resuelvan rápidamente, 912-748-966. Muchas gracias, gracias a las señoras y a ti, Eder. Gracias.